Hola, muy bien a todos, soy Nipper y hoy estamos aquí en un vídeo para comentar los dos personajes que habéis visto en la portada del vídeo, que tenemos ya en este banner. En el anterior vídeo visteis que yo intenté tirar por Z y no me salió, me salió cagulla, por razones que desconozco. Pero aquí hay dos personajes en este banner que son nuevos. El primero de ellos sería Lowen, que lo voy a comentar así. Va a ser bastante más rápido porque lo importante de verdad es Z, pero hay ciertas cosas que se pueden sacar partido a este señores. Por mucho que me desagrade, porque no me gusta el personaje, pero bueno. ¿Qué tenemos aquí? Bueno, estamos hablando de un personaje de oscuridad. Eso nos trae el problema de que es muy complicado de que puedan llegar a destacar, pero tienen cosillas que se pueden sacar partido, ya os digo. ¿De qué se trata ese personaje? Bueno, se trata de un personaje de que los aliados hagan hoogies y de que él va ganando hype. Y bueno, tiene la capacidad de conseguir hype, a cambio está gastando vida máxima suya y todo eso cuando se cumple una condición le da barra a todo el mundo. Y mientras tanto pues están dando buffos que son aleatorios dependiendo de... bueno, no son aleatorios, dependen del estilo del personaje. Por ejemplo, él es estilo especial, hay estilo balanceado, estilo defensivo, estilo healer, estilo atacante. Entonces, dependiendo de cada uno de esos, pues sucede otra cosa. Y su arma, bueno, su arma es una castaña, no merece la pena ni siquiera mirarla. ¿Cuáles son las habilidades de este señor? ¿Qué es lo que nos aporta? Bueno, primero de todo, lo que decía, se basa en que los aliados hagan hoogies, pero los aliados que él escoge. ¿Eso cómo lo conseguimos? Bueno, con su primera habilidad vas poniendo buffos a un aliado enemigo... un aliado... un aliado enemigo, sí. A un aliado que no tenga el buffo ya de Rideshap y ese buffo pues va a depender, como yo dije, del estilo que tenga el personaje. Ese buffo durará cinco turnos y cuando los personajes ya tengan el Rideshap activado, hagan hoogies. Entonces, lo Wayne hará daño de oscuridad extra y aumentará en uno su Champeri, que es lo que va a seguir stackeando para poder tirar la tercera habilidad. Entendemos también de que cuando él tira la segunda habilidad va a perder vida máxima. Así que es algo limitante lo que te puedes hacer y esto en full auto pues él seguirá consumiendo mucha vida y la puedes tirar esto cuatro veces. ¿Qué es lo que nos aporta esta segunda habilidad? Bueno, consume la vida esa que os decía. Pero gana ataque stackeable y aumenta el Champeri, que es lo que os decía, que tiene que aumentar para llegar a diez. También esto además quita el cooldown de la primera habilidad, por lo que puede volver a lanzar otra vez el buffo a un personaje aleatorio. Y eso pues proporcionará de que la capacidad de que puedan subir el Champeri se duplica. ¿Qué son los personajes que más se podrían beneficiar ahora mismo en oscuridad de este tipo de cosas? Pues sería el protagonista con Kengo, sería Fediel y Six, creo yo. Porque los demás van más a autoataques, van más a skills, pero ellos son los que más rápidamente pueden llegar a Logi, me parece a mí. Entonces, ahí tenemos el pequeño problema de que es un factor limitante, pero los buffos que proporciona son decentes. Y la tercera habilidad, que es a lo que vamos, entonces tú pones esa torre, dura tres turnos, la torre de Champagne, y por poner la torre, 100% de barra a los aliados. Y el... Solo se puede activar cuando tienes 10 stacks, y no se puede volver a activar nunca más. Dura tres turnos, ¿por qué es importante eso cuando estamos viendo de que aumenta el 100% de la barra de los aliados y ya está? Por la segunda pasiva. Cuando la torre está activada, entonces las estadísticas suplementarias y estadísticas normales de Logi, de los protagonistas, de todos los aliados, pues entonces se ve aumentadas. Y además tenemos de que ganan un 10% de barra al final de turno, que esto si sabéis, tenemos a Vicala, si Vicala tiene la tercera habilidad activada, en lugar de un 10% sería como un 17% o cosas así. Así que pinta mucho el tema de que vamos a ir alrededor del hype, porque eso también lo proporciona la torre esta. Proporciona hype y 100% de la barra. Ahí está el tema. Es un personaje que va alrededor de agresividad con bufos, pero va perdiendo vida de una forma bastante drástica, porque esto lo vas a tener que hacer todos los turnos para llegar a conseguir el Echamperi en algún momento. Y a lo mejor, pues es un personaje complicado de sacarle partido en ciencia cierta. Y también depende de cuál es el estilo de tus personajes aliados, que tú no escoges a quién primero le pone lo del Rise Up. Entonces a mí es un personaje que en sí mismo no me convence, pero como él tiene la capacidad de poner escudo, tener el Yamed, que como va a perder vida máxima, entonces el Yamed, que es el Stamina, pero de versión Entity, le puede sacar partido. Aún así, no sé yo. Si vas a hype, ya tenemos a Vicala. No necesitamos a este señor. Vicala también proporciona defensas, proporciona ataques, no sé. Es un personaje que a mí no me convence, puede llegar a ser utilizado, pero la letalidad del comienzo del mismo y de que va perdiendo vida rápidamente para poder sacarle partido a tirar la tercera habilidad que dura tan poco, es lo que me echa para atrás. Y ahora vamos a hablar de alguien que no me echa para atrás y que espero que me toque a lo largo de estas navidades, que sería Zeta. Zeta ya tenemos aquí que tiene otra versión más. No está cargando en la web en su avatar aquí, pero ya veis que tiene muchas versiones la señorita. Y en esta versión tenemos su versión gran. Es brutal y primero de todo hay que hablar de su arma. ¿Por qué? Porque el arma, aunque tampoco ha cargado aquí, es una lanza excelente. Primero de todo, se puede utilizar como arma principal muy, porque muy bien, porque aumenta mucho ataques, pero lo importante no es llevarla como arma principal, sino como arma secundaria. Y sobre todo ahora que estamos en la daga de fuego del evento este de los Seno, que hizo que no haga falta otro arma. Con la daga esa estamos más que servidos. ¿Qué es lo que hace este arma? 30% de boost a las skills de las armas, que sean Hellfire e Infierno. O sea, las armas primal aumentan un 30% su efectividad todas de golpe, solo por estar este arma en juego. Si tienes dos de ellas, encima se vuelve loquísima las estadísticas, es una burrada. Y por sí misma, pues bueno, aporta alguna cosa. Tenemos small aquí a la primera habilidad y crítico, que no está nada mal, porque en fuego normalmente se tira un poquito para críticos. Si hablan los puños estos del gran, que va a puños, que se utiliza muy poco el personaje, pero los puños son bastante decentes para el tema de críticos. Aquí también conseguiremos crítico. Y teniendo en cuenta que aumentamos un 30% las habilidades de las armas, entonces los poquitos críticos que tengamos se pueden alcanzar mucho más. Incluso he visto gente que ya están haciendo theorycrafting a ver si pueden hacer una build de 100% de crítico con solo llevando una summon que potencie las armas. Y eso pues es un aumento de estadísticas brutal si se logra hacer. Y la tercera habilidad, que es también muy, pero que muy buena, son tres flechas para arriba de bonus al daño de los aliados. Esto es una burrada. Esto es eco, literalmente eco de tres barras para arriba. Es excelente, excelente ese arma. ¿Y qué es lo que nos trae la señorita? Bueno, ella también no se va a quedar a corta. Primero de todo, tenemos que ella es un personaje full atacante, es Z, que esperabas, y es de fuego, como ya dije, de lanza. Obviamente. Ella tiene un máximo de carga mágica, de carga de... ¿Qué es carga mágica? Estoy jugando tanto a Shadowverse últimamente que me pongo la cabeza loquísima. La barra puede llegar hasta el 200, y solo se activa Loggi cuando está a 200. Pero ella empieza con 100% de barra. ¿Por qué es importante esto? Porque dependiendo de cómo esté la barra de ella, por encima o por debajo del 100%, suceden cosas con su tercera habilidad. Y ella, pues si está la barra por encima del 100% cargada, entonces va a hacer bonus de daño de fuego, que es una estupidez el daño. Aparte, le quita en uno el cooldown a las habilidades, que te pones a pensarlo, y es increíble. Es increíble lo que puedes llegar a sacar con este tipo de personajes. Después, la segunda pasiva. No consume el Shattered Wound. Solamente, con decirte esto, te está diciendo, hola, ¿sabes que este personaje es mejor que el Eternal de la pistola al 150? Pues toma, ahí te lo digo. Solo con este texto. Así que, Eser ahora mismo no tiene hueco. Eser 100, como lo queréis llamar. No tiene hueco si tenéis este personaje, porque ella es mejor en todos los sentidos. Aparte, cada 3 ataques de los aliados, hace daño de fuego. Y he visto que el daño este puede llegar a millones. Millones en plural. Aparte, 20% de barra, cuando hacen triple ataques, y aumenta el Raise Fring un nivel, hasta 5 niveles. Y eso, pues, es una brutalidad. Porque, dependiendo del nivel, tenemos ataque, damage, cap. Estamos hablando de un personaje que va full asesino, full daño excelentemente brutal. Y, además, aumenta la carga de la barra. ¿Qué más quieres? Bueno, pues vamos a ver qué es lo que hace ella de por sí misma. Porque estas solo son las pasivas y ya me han vendido al personaje. ¿Qué es lo que hace ella? Bueno, su Oggy. Es el Oggy de 200% de barra. Daño un Worthly. Una exageración de daño, directamente. Puede llegar a hacerte, a lo mejor, Oggy de 8 millones. 8 o 9 millones. Después, 30% de carga para ella. Esto sería como con Leech de Halloween. Cuando ella hace Oggy, después se queda con algo de barra para poder hacer sus habilidades que gastan barra. Después, mitiga el daño a los aliados durante un turno. Y aumenta el CA damage cap contra los enemigos que tengan un debuffo que tú le vas a poner muy fácilmente. Vas a llegar a daños estúpidos con ella. He visto algunas equiparaciones de daño que han llegado a hacer en algunos tweets. Algunos japoneses que han ido a por ella como locos. Y duplica en daño o incluso a veces casi triplica. A Percival. En full auto. No tiene sentido ese tipo de cosas. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que hace ella con sus habilidades. Crimson Resonance. 9 turnos de cooldown. 5 turnos de duración. O sea, va a estar mitad sí, mitad no. A no ser que, claro. Aquí vas a quitar cooldown en las habilidades. Le metes Crimson Will Effect al caster. A ella. Y Obly Effect. Esto es de que vas a buffarla muchísimo. Después. Segunda habilidad. Road of the Thousand Flames. 8 turnos. Duración 1. Aquí está el tema de... Aquí está daño. Porque solo dura 1. Sabemos que va a ser explosivo. Daño de fuego a un enemigo. Y bustea el ataque y la defensa esta que hable. Basado en los niveles que vimos antes de aquí abajo. Y el número de ataques se incrementa dependiendo de eso. Y aparte, buffos adicionales. Aquí vamos a ver que de aquí sale una metrera de la daña constantemente de ella. Y ahora vamos a ver la mecánica de lo de la 200% de barra. Arves Prebure o Arves Fuge. Dependiendo de si está por encima o por debajo del 100% de la barra. Si está en la primera habilidad sería daño de fuego. Arves Fermare. Y 20% boost a la carga de barra del personaje que lo está lanzando. Si la barra está del 100% o superior. Que eso sería en el turno 1. Empezamos con el 100% de barra. Entonces se utilizaría la segunda forma. Que sería Arves Fuge. Que sería esta de aquí. Si tiramos Arves Fuge. Cambia completamente la habilidad. 3 hits. 3 hits. La habilidad en sí misma a un enemigo. Arves Fermare. Otra vez que ya vimos que eso era la capacidad de poder destruir al enemigo. Y Sharp Boost al ataque. Dependiendo de los contraenemigos que tengan Arves Fermare. Así que aquí ya vemos donde va todo el daño. Esta habilidad va a triturar a quien os pongáis por delante. Y teniendo en cuenta que dura 5 turnos. No tiene sentido. El daño que hace esta señorita ya de por sí misma. Ella sola hace un daño brutal. Pero si tienes personajes que tengan capacidad de hacer triple ataques. Entonces se vuelven loquísimos los números. Aquí por ejemplo estaríamos hablando de que Percival. Como tiene la tercera habilidad que repite un turno completamente. Pues sería triple ataques extra. Y ella pues sería pum. Otra o daño extra. Después con Madaraiver. Con Madaraiver también tiene la capacidad de triple ataques. Y llamamos Daga como arma principal. Que la Daga os la voy a mostrar. A ver, estoy buscando en un momento. En mi baúl de armas. Aquí está. Esta es la Daga que conseguimos en el evento de Xeno. Esta Daga es también excelente. Porque boostea el multiataque de los aliados en total. Así que todos los aliados sería difícil que no lo consiguieran. Y vemos aquí que los normal attacks también tienen damage cap. Cosa que le viene perfecto a ella. O sea, la sinergia se hace sola. Entre esto, el arma que tiene ella misma y todo lo demás. Podríamos incluso quitarnos hasta la hecha Astra. No necesitaríamos tanto daño EX. Y sabiendo que podemos potenciar más todavía. Gracias al arma de Z. El resto de armas gran que tengamos por ahí. Pues prácticamente estos daños van a subir hasta el cielo. Sin tener que ir con doble Agni. Y eso es bastante, bastante importante para las composiciones. Sobre todo para Guild Wars y para Full Auto. Porque puedes dedicarte a gastar en tus armas alguna cosa. Porque lo demás se va a compensar porque estás potenciando todo lo que haya. Alguna cosita pequeña se va a notar muchísimo gracias a ese arma. Y a lo mejor dos copias puede ser incluso hasta excesivo. Con solo una podría pasar. Con el arma de Kaguya se vieron algunas builds en las que había dos copias del arma de Kaguya. Para poder sacarle más y más partidos. Pero yo creo que no hace tanta falta. Y sobre todo en fuego. Porque hay armas muy buenas. Y ahora la Isaba va a recibir eso de que puede conseguir con la piedra roja aumentar todas sus estadísticas. Y seguro que van los números por las nubes. Y además el personaje. Cosa que por ejemplo con lo wey no lo dije. Porque ya os digo. Él es un buffador. No importa demasiado. Y vemos que los OMPs no son importantes. Pero con Zetas sí que son una exageración. Tenemos dos de crítico. Uno de daño de Ogi. Uno de Ogi cap. Y uno de skill. Y uno de skill cap. Esto es una exageración. O sea. A lo mejor hasta ni te hace falta ponerle el de Ogi. Le pones el de cap. Y el de cap aquí. Y el de skill. Los dos de crítico. Dependiendo de cómo vaya el tema del crítico en tu build. Y el resto donde tú quieras. Porque es un personaje muy completo. Y su arma si la conseguís. Y la subís. Hasta que podáis sacarle el partido a la última habilidad. Que es esta de aquí. Vais a notar una exageración de todo. Todos los daños se van a notar una burrada. Y Zeta pega muchísimo de por sí mismo. Imaginaros si aún encima le dais eco a todos sus autoataques. Pues seguirán los números como ya os decía. El doble o casi el triple del daño que hace Percival. Que es un bicharraco. Y nada. Yo os dejo ya aquí con el vídeo. Espero que os haya gustado. Espero que os haya aportado algo de información de los personajes nuevos. Y a ver si tenéis suerte en las tiradas. Yo también intentaré tener suerte. No sé si voy a lograr hacer Spark. En esta primera rotación de Banners. Pero algún gran sí que me quiero llevar estas navidades. Aparte de Kaguya. Y nada. A que nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. Hasta otra. Y ahora a ver si me da algo de tiempo esta tarde para jugar algo de Shadowers. Que tengo muchas ganas de jugar. Y cargarme a esos malditos jugadores de mandaria. Adiós.